Una última cosa importante, mira, digamos que quieres comprar siempre tu vida de energía. Le das clic aquí, buscas el vida de energía y en la parte izquierda ves el botón verde importantísimo de Autoship Manager. Dale clic por favor y te darás cuenta que se abre la pantalla de los productos y aquí vas a cargar las bebidas que quieres consumir siempre, que no pueden faltar en tu hogar, es decir, siempre algo de proteína, algo de fibra, algo de vitamina, algún potenciador, los productos que no pueden faltar en tu casa, yo te invito a que lo pongas en el autoenvío para que siempre se eviten de tu tarjeta y no tengas que complicarte la vida. Por ejemplo, no puede faltar en mi casa el vitaenergía, no puede faltar en mi casa algo de limpieza, algo de fibra y por ejemplo es el Floralip, ahí está el Floralip y algo de proteína y la opción vegetariana, el Protein Active de chocolate. Ahí está, clic y lo agregas al carrito del autoenvío y le das clic a Go to Autoship Card, botón azul. Aquí consignamos la dirección de envío, hacia dónde quieres que te lleguen las cajas. Aquí ya hay una dirección consignada porque ya lo hicimos en el momento de la afiliación y le damos clic al botón azul, a menos que tú quieras enviarlo a otra dirección y también puedes ponerlo tranquilamente sin problemas, pero en este caso vamos a darle clic aquí. Ahora viene la opción de el pago, la tarjeta que vas a usar para tu autoenvío, elige Visa, Mastercard, con el nombre de tu tarjeta, coloca los 16 dígitos de tu tarjeta de crédito o débito con toda seguridad y bueno, fecha de vencimiento, código de seguridad, todo lo que te pide siempre, cualquier compra online. Y le vamos a dar aquí a pagar con esa tarjeta, pero recuerda que todavía no estamos pagando, solo estamos metiendo los datos al sistema, el botón de pago viene después. Vas a ver, esos productos te van a llegar siempre. Dale clic al botón verde proceder al checkout. Ahí estamos en el autoenvío, recuerda, estamos configurando tu autoenvío. Aquí ves que se ha cargado la tarjeta y aquí vas a poner la periodicidad, o sea, cada cuánto tiempo quieres que te llegue ese pedido, semanalmente, cada dos semanas, cada cuatro semanas o cada mes calendario. En este caso vamos a ponerlo cada dos semanas, para que cada dos semanas me llegue un Vita Energía, un Flora Leaf y un Protein Active de chocolate a mi casa, sin que yo haga nada, de manera automática. Eso es genial. Y recuerda que es 100% editable y removible. Muy bien. Y en la parte de arriba encontramos el botón azul Guardar tu autoenvío automático. Al darle clic ya está configurado y cada dos semanas te va a llegar tus productos a tu casa. ¡Gracias!